¿Qué tú querías escuchar? ¿Dónde van? No dan las bullas, que es letra corrida Rompo, huya, que aún no es cabulla para bailar este trompo Primero antes de escribir letras que arrullan titanes Necesitan más recursos que un librito del refrán El centro limita lo libre, como siempre el verso mismo Un, dos, tres, probando oídos tupidos con peterismo Sigo en primera fila, con esto juramentado Con azul españoleta, con niños de primer grado Mi comunidad funciona, de basurero en carencia Que acumula cada día, más residuos de conciencia Mis sociedad es la sentencia de un eco poco sincero Que arma justificaciones, con palabras de pioneros rap En enero y julio, una flor yo sembró un día Dije que podría ser todo, me lo rano, policía ¿Qué me tocó, mamma mía? No me entrí creyendo en nada De hoy en la fiesta de disfraces, en fecha, conmemorada Aprendí del mundo que, hasta el pan suave trae hormiga Que hasta las cotorras pueden hablar, pero es el día Que hay intrigas en el aire, junto a malas intenciones Que hasta, para masturbarse pronto habrá que usar gondones Se está cayendo el planeta, en pedacitos de adora Va tan mal que solamente, el que está mejor mejora La unidad ya no es noticia, la verdad Si que no hay una, tan fildicia como un concierto de rap En la tribuna, una a una, se reviven las caras de pan con queso Que vuelven a rebajar más su moral por cuatro pesos Besos, todo por un peso, y la niña va contenta Sin receso, pa' pensar que si mami se alimentará Del que te molesta, porque lo nuestro no mueve Con esperanza de oírme allá, por el 3009 Soy feliz así y así, enterrarán a Silvito Y el día que vea progreso, puede que afloque un poquito La sociedad ya no aguanta, se tambalea paso a paso La ética, los valores, se destruyen en pedazos Aprendan que del trastazo se sale de otra manera Que el hombre que es hombre falla, reconoce y se subea Mi comunidad prospera como zona de desastre Cerebros nuevos por viejos, pero aún sigue el arrastre Parte de la verdad combate, el silencio aquí no gana Estamos más mal que ayer, más peor que mañana Un cubano, botella de 30 pesos y fuma estaca Recicla garganta, palo, mañana para resaca Sepa bien que lo más malo no siempre es lo que parece Las apariencias engañan y cambian por intereses Como gestos solidarios con retribución forzada Que hacen que las intenciones modestas no valgan nada Tenme una nota firmada por los lindos del Chris Parade Que me contrata a firmar la versión cubana de Frank Zayn Que suena raro este sonido Pero en mi texto no encuentras ningún tema pervertido Prevenido por atrevidos, asumidos infelices Que los batacazos dejan mucho más que sin asisten Mi comunidad echa mierda, infelices, piñosas Que creen que cuando se pesa, coge a Dios por las cosas Sin saber que cuando ñanqueen, como dice el viejo Paco Da lo mismo que te cierren en una japa o un saco Independiente y seguro, yo he sido desde el Chabaco Y a mí aquí no me cajeron, arrastrado por los sobrancos Que si no saco bandera negra y parto costillas Hoy en día fuera el rapero blanco de la sombrilla marilla Porque quieren transformarme y que me parezca aquel O que me ponga un tatuaje que diga Porque quieren imponernos a un balcón de pensamientos Con el cual no coincidimos y nos sentimos contentos El juez fundió como robo Con mal aliento a protesta Con el transporte, los metas y sus muelas imperfectas Con vecinos militantes y sus constantes cuestiones, claro Los más comunistas son los que cumplen misiones Yo soy un hombre sincero y amante de lo consciente Que nunca se pondrá frenos para decir lo que siente Que el silencio se hizo para romperlo Que hay que tener el principio y valor suficiente para hacerlo Mi sociedad con cuantas se tambalea paso a paso La ética, los valores se destruyen en pedazos Aprendan que del trastazo se sale de otra manera El hombre que es hombre para reconoce y se supera Mi comunidad prospera como zona de desastre Cerebros nuevos los viejos pero aún sigue el atrase Reparte la verdad combate El silencio aquí no gana Estamos más mal que ayer y más peor que mañana Ayer Que mañana, lejos Sin peleas La comisión de pingadora 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 Ayer Ahí Ahí Jó